Viene contigo, con tu amor ausente Y metí la foto, dentro de mi copa Y en esa imagen, se fue distolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente Todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Esto fue parte de lo que se vivió en la edición 2019 del tope nocturno Que se realizó en San Isidro del General Los niños y los caballitos de palo abrieron una noche de mucha alegría El centro, y con quien viene montando hoy, cuénteme Fabián El nombre, Max Max, y por qué se llama Max Porque es rápido Mimi Mimi, y por qué traes un unicornio Porque me gustan ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Sí ¿Sí? ¿Y de dónde viene? De laboratorio ¿Quién estás montando hoy? A Flash Ajá, ¿y con quién vienes? Con mi mamá, mi papá, mi hermana Tamira ¿Cuántos años tiene Tamira? Cuatro ¿Cuatro? Y cuénteme, ¿cómo se llama el caballito, caballito? Se llama Raven Excelente, excelente Ella participó el año pasado y este año Me parece muy bonita, son un llamado a las familias para la unión, ¿verdad? De los chicos, el disfrute, ¿verdad? Actividades al aire libre, entonces me parece muy entretenida Ella está toda emocionada, desde temprano, vámonos para el tope y de ahí, aquí estamos Tantísimo eso que tomen en cuenta los niños porque ellos también forman parte de la familia y debemos de traernos a todas estas actividades Luego fue el turno de los más grandes con sus ejemplares que desfilaron por las calles generaleñas Malagueño y es un español Un español, sí, claro, claro, es hermoso y el tiempo se presta para disfrutar lo que a uno le gusta Este es un tope muy apetecido por la gente, por los caballistas venir a dar una vueltita acá Y el próximo 15 estamos en Buenos Aires Los dedicados del Festival 2019 Copeagri RL vivieron al máximo la experiencia del tope Primera vez que voy a participar en esta experiencia, muy orgullosos, muy contentos de que podamos representar a todos nuestros asociados En la dedicatoria que la Municipalidad ha tenido y la gentileza de hacernos Ahí vienen los otros compañeros también, ellos vienen a caballo, los que no nos animamos a andar de caballo, pues venimos adelante aquí en el carro Entre los caballistas estuvo una vez más Don Gilbert Fernández Que este año estrenó una montura que es toda una reliquia Y se dio el lujo de lucirla en esta fiesta Bueno, no, no, hoy estamos estrenando una montura del legendario John Wayne Creo que es la número 81 Viene certificada y fue un regalo anticipado de Navidad que nos dimos para participar en este tope John Wayne fue el personaje más importante del oeste en aquellos años Dicen que él era muy creyensero Entonces, él salía con una montura original a esta Esta es una réplica, la número 81, certificada Y es hecha totalmente a mano Totalmente, ¿cómo te vas a dar un gusto a esta índole? Y no lo vas a aprovechar O sea, definitivamente hay que aprovecharlo para... Y lucirlo, y lucirla Porque ya ese es el gusto de uno Como también, además de ser autobucero Somos finqueros Y es un honor para uno Poder lucirla aquí en el cantón de Pérez Celedón El cantante Gregory Cabrera alegró la noche con su música Muere, 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 muere Así se vivió el tope nocturno en San Isidro del General.